Es una historia muy importante de muchos años y que está relacionada no solamente a la historia regional sino también provincial y nacional. Sí, ni hablar. Y todo porque te digo un poco y todo comienza con una aposta. Efectivamente. Pero la pregunta sería qué es una aposta, porque es una aposta. Sí, contame un poco. Bien, si notamos que la calle San José, o sea, donde están los bueyes, las carretas, esa era inicialmente la antigua ruta que unía Santa Fe con Córdoba. Por supuesto, como le decimos a los chicos, no había colectivos, no había aviones. Los animales se viajaban a caballo, en carretas, en diligencias. Por lo tanto, tenían que descansar, parar a comer, a cambiar los animales. Y justamente esa era la tarea de las postas. Generalmente las postas eran atendidas por una familia. Es decir, los hombres de la familia atendían a los animales, atendían el rancho. Y las mujeres eran las que hacían los quehaceres de la casa. Preparaban la comida, etc. Y una sola persona, una familia, que estaba a cargo de eso. Y no tenía peligro. Sí, la verdad que sí, existían muchos peligros. A tal punto que toda esta región, en determinado momento, fue problemático por los ataques. Hubo incursiones de algunos indios en la zona de las Prusianas. Y algunos llegó hasta el mismo San Jerónimo del Sauce. O sea que acá, Jerónimo del Sauce, en la posta, hubo un ataque. Correcto. Pero estamos hablando, muchos años antes de la fundación, estamos hablando de 1815. Y en ese ataque, en el que pasa acá, muy cerca de San Jerónimo del Sauce, que todavía no existía San Jerónimo del Sauce como tal, muere Leonardo Paez, que era la esposa de Don Roque Zárate. En 1817, llega el primer grupo de militares que va a darle resguardo a esa posta. Me imagino que Don Roque Zárate los habrá recibido con mucha emoción, porque para defender lo que fue la frontera contra el niño, contra los otros gobiernos. Sí, correcto. Es decir, lo que pasa es que los indios en ese momento estaban tratando de recuperar algunos terrenos que había ido el hombre blanco tomando. Lleva su nombre San Jerónimo. ¿Por qué? Por la imagen que los jesuitas traen. Y es el patrón de la reducción. Claro, estaban muy arraigados a su imagen y al terreno, por supuesto. Pero, ¿y de acá cómo llegan acá? ¿Acá de reconquista se vienen caminando? Bueno, la imagen del santo, ese santo mantenió aglutinado, mantuvo unido a todo ese grupo de aborígenes. Y fue la que les iba dando fuerza para seguir avanzando. Y con un acuerdo entre el gobernador Estanislao López en ese momento, con los caciques, logra que en distintos viajes comiencen a llegar en aproximadamente unos 20 días, fueron llegando las distintas familias y se fueron sumando al fortín que ya existía. Pero, no llegaron solos. Claro, pero Roberto, si en 1813 estaba la posta, en 1817 el fortín, vos me decís que es más adelante, pero ¿cuánto? ¿Qué año más o menos? Ya en 1824 se forman, ya se formalizaron todos los acuerdos, y en 1825 llega la primera avanzada, las primeras familias. Y entre esas familias llega también un pequeño niño, que con el paso de los años fue realmente muy importante para la localidad, para la región, para Argentina. Fueron, como dije antes, distintos viajes en el término de 10 días. Y el vigía, desde lo alto del mangrullo, divisaba y avisaba cuando iban llegando nuevos grupos de familias. Este santo le dio nombre a dos localidades, a San Jerónimo del Rey, a Tuerre Conquista, y cuando llega al paraje El Sauce, pasa a ser San Jerónimo del Sauce. Y entonces fue ahí también lo que me contabas, que llegó Denis. Correcto. Entre esas familias llega un pequeño niño de apellido Denis, que sería, con el pasar de los años, el Teniente Coronel Nicolás Denis. ¡Suscríbete al canal!